Música Estoy muy contenta, justamente con todos los padres de familia beneficiados con estas dispensas que el DIC nos da y muy agradecida con ellos, están muy contentos es de beneficio para ellos en estos tiempos de pandemia que es un poco difícil también encontrar el sustento Nos están entregando aquí la dispensa, nos apoyamos mucho más ahorita que está la pandemia pues se benefician con las dispensas y pues nos apoyamos mucho, la verdad y están muy agradecidos las personas están bien contentos, gracias Música Música Música